Venga, venga Me tira un poquito al final Como cuando empezó a hacer Ahí Como porque si no Sabe el otro Sabe el otro Algo más lindo que un estacionamiento Compras un espacio Por poco tiempo Algo más lindo que un velador El espacio entre la cama Y el cajón Algo más lindo que un presentimiento El espacio que se va Ante los pensamientos Algo más lindo que tu forma de amar Los espacios que te dejo Visitar Oh-oh-oh Ha-ah Oh-oh-oh Ha-ah Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na NANANANANING Si tú estés en el centro de la pared, me diga lo jefe, me diga lo jefe Dejar que esta canción la escribí al mes y a ti va a conocer, y a ti va a conocer Ha 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 Ah ha 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 Ay, pero que ha de ser difícil levantarme, levantarme Por suerte no es tu problema, por suerte no es tu problema Pero que ha de ser difícil levantarme, levantarme Por suerte no es tu problema, por suerte no es tu problema Siempre hay un espacio que me separe de ti Por suerte no es tu problema, veo que ha de ser difícil levantarme Por suerte no es tu problema, veo que ha de ser difícil levantarme Por suerte no es tu problema, por suerte no es tu problema Siempre hay un espacio que me separe de ti De ti De ti De ti De ti De ti Si esta loca, yo soy tan loca como ella Por algo hemos seguido, unidos y juntas Estamos tratando de aprender algo en conjunto Unidos y juntas Y juntas